Muchos jóvenes no han podido asistir a la JMJ Río 2013, pero participar en ella es posible aunque no se esté físicamente. Por ejemplo, a través de la web www.life.rio2013.com es posible seguir la visita completa del Papa Francisco a Brasil en portugués, inglés, francés, alemán, español y polaco. Esta web tiene vídeos que además de contar la actividad del Papa en la JMJ muestran el día a día de la vida de los peregrinos en Brasil, desde dónde se hospedan o qué llevan en la maleta para vivir estos días de encuentro. Y para contar con información al minuto de cada paso y cada palabra que pronuncie Francisco, Romp Reports les ofrece una cobertura completa de toda la JMJ Río 2013. A través de la web www.romreports.com pueden ver en inglés y en español la última hora del viaje del Papa Francisco. También gracias a YouTube en el canal de Romp Reports. Así como decía el Papa en el último ángelus antes de partir a Río, aunque haya jóvenes que no viajen a Brasil, también pueden participar en la JMJ haciendo preguntas claves sobre sus vidas a Jesús. Sin estar en Río, Internet puede ayudar a que los jóvenes de todo el mundo vivan espiritualmente el evento.